Slenderman, Slenderman, all the children try to run Slenderman, Slenderman, to him it's part of the fun Slenderman, Slenderman, dressed in darkness suit and tie Slenderman, Slenderman, you must certainly feel tight Hola soy Slenderman, dime si ahora entiendes que yo soy el favorito y a ti nadie te defiende Voy a explicarte una cosa que no entiendes Te llaman ofenderman porque luchando yo te gano y tú te ofendes Que aburrido, tiene un nombre parecido porque lo copio del mío y solo anhela ser un poco conocido Quieres parecerte a mí, por eso vas así vestido, vamos tiro A quien sabemos que yo tengo más estilo vivo Por eso yo cautivo a cada niño que me encuentro y le convenzo para que me siga al bosque